La convivencia no es sinvivencia y la vivencia no es la expolivencia. ¡Wow! Así que hoy no nos convertimos en pasos a Nelly. No, vamos a conocer la historia de Valentino, un fan de a Nelly. ¡Ay, yo te voy a conocer! ¡Muy a gusto! Esta es la magia, la magia, la magia del camarín. Esto que van a ver ahora es la transformación de Jorgelina Castaño. ¿Cómo va? Bien, muy bien, acá preparándome. Y Valentino es un fanático tuyo, le cambia la vida del teatro. ¿Vos sabés que Valentino es un niño que empezó a ir a verme a la plaza? Él siempre iba y se sentaba al costadito. Y ahora acá en el Teatro del Sol también, siempre viene acompañado de su mamá y de su papá. ¡Valentino! ¡Hola, bombonazo! ¿Cómo estás? ¿Viste que nos van a hacer como una nota? ¿Vas a ver la función hoy? ¿Te vas a quedar? Sí. Seguir es muy bueno y muy saludable, porque nos permite ver la vida de otra manera. O sea, ¿qué ves en tu hijo cada vez que viene a ver la pasosa Anneli? Y yo veo que él se emociona, se desconecta del mundo y es como que se conecta a donde está. Él cuando te ve en la tele o en YouTube se pone a bailar, canta. La risa es una herramienta extraordinaria que nos permite abrir puertas a la diversión y sobre todo a dejar atrás cualquier tipo de estrés. ¿Y qué sentís vos de transformar eso en alguien con tu payasita Lely? Cuando lo veo a Valentino, que él viene, que está, que se engancha, que se ríe a su manera, a su forma y está sentadito y muy expectante y muy feliz. Y digo, claro, me siente. El teatro nos permite mejorar el lenguaje, la comprensión y especialmente la expresión de los niños. Y yo digo, esas cosas son las que a mí me hacen sentir, bueno, voy por el camino de los niños, de la infancia, de la alegría. ¿Vos sabés cómo me llamo yo sin ser a Lely? ¡Vaya niña! ¡Jorgelina! Bueno, ahora van a ver cómo a Lely cobra su verdadera esencia. Porque ahora Lely está como para pileta de natación. Como que ya tiene la forma de mi cabeza, la peluca. ¡Ya está todo! ¡Y la pasaste a Lely! Güé, 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 güé. ¿Vos creés que si me pongo la nariz voy a hacer una transformazao? Pónetela. ¡Ahí está! La risa nos convierte en personas más felices a nosotros y a toda la gente que nos rodea. Y Valentino llega a la sala y se sienta y él se entrega realmente a disfrutar de lo que ve. ¿Y qué me refleja él a mí? Que yo cuando subo al escenario, literalmente entrego todo lo que tengo. No me guardo nada. ¿La amas? ¿Qué? No. ¡Ah! Dame un beso, a ver. ¿Qué le querés decir a él? Al Valen le quiero decir lo que gracias. No solamente al Valen, sino también a su mamá y a su papá que tienen esa valentía de hacer que su hijo pueda venir las veces que quiera a disfrutar de la payas a Lely. A Lely, a Lely, todo el mundo está feliz. Parezco la prima del Rey León. Sí. Sí, pero bueno, la humedad, la hija de Lely que tiene sueño liviano. ¡Buen, buen, buen, buen! Es que cuando tu hija te interrumpe la nota. Escúchame, no destine esa. Y los papis te piden el teléfono. Si se portan bien, se van a ganar un vaso de agua. No. Me portó bien. ¡Witchy, witchy! Era necesario venir de zapato puntera a Villa Carlos Paz. Venía un camión lleno de choclos, doblos y choclos. ¡Papá, papá! ¡Llega no ser! Esa es la cuestión. Ahora en serio, vamos, una pausa. ¿Qué ves ahí cuando me ves? ¿Qué ves ahí cuando me ves?